Lo que desean todos es unidad. Ahora somos todos dominicanos. El momento de ser oposición va a llegar. Ahora tenemos que salir todos unidos de la pandemia y ese mensaje es el que nosotros hemos llevado también. Nosotros los de la circunstancia número 2, tanto los diputados del PRM como los diputados del PLD, estamos unidos porque es el momento de unidad. El momento de oposición va a llegar. Así que vamos a luchar todos. Es el momento de ser dominicanos. Ya no hay popis, ya no hay boboboa, ahora somos dominicanos. Muchas gracias. Me siento muy bien. Con esto se le envía un mensaje a los jóvenes de que sí se puede, de que hay que prepararse, de que hay que saber.